Para la gran mayoría de gente es difícil saber a qué época corresponde un mueble. Quiero enseñaros cuáles pueden ser o cuáles son los criterios a la hora de valorar si un mueble tiene un valor añadido por factores diferentes, si la forma está inventada justo en la época que corresponde el diseño del mueble o es una edición posterior. En el caso de estas dos cómodas que tengo aquí, aparentemente parecen bastante iguales en sus maderas, en sus formas y así sus bronces, pero esta cómoda que tengo aquí está hecho todo a mano y esta cómoda que tengo aquí, incluso siendo antiguo, está hecho todo con máquinas. La cómoda que tenemos aquí es una cómoda estilo Luis XIV, que en realidad si hubiese sido de época sería una cómoda alrededor de 1.620 días, pero es una cómoda hecho en la época, finales de la época, Napoleón III de Francia, finales del siglo XIX. Es antiguo, pero 150 años menos antiguo que los originales de la época. La cómoda que tengo aquí es una cómoda Luis XV, original de la época, hecha a mano. Ahora intentaré explicar un poco cuáles son las diferencias que puede haber entre estas dos, pero también saber qué se tiene que mirar para pagar el precio correcto, para realmente comprar correcto en el sentido de, yo he comprado una cómoda que corresponde a la época o he comprado una cómoda que es estilo, es antiguo, pero no es una cómoda de la época, de la primera época cuando se inventó algo así. Una de las primeras cosas que se mira en un mueble para ver si es antiguo es naturalmente lo que se llama la pátina. La pátina no es más que la suciedad que está volando por el aire, acumulado en la superficie de esta cómoda aquí durante mucho tiempo. Y vemos que hay diferencia en los colores, los desgastes son diferentes y todo es más o menos desuniforme. Aquí veremos que todo es más liso, más el mismo color y así. Y claramente cuando paso la mano aquí por encima veo que esto está cortado con una cinta moderna alrededor de 1900, finales del siglo XIX, cuando paso las manos aquí ya noto frotando y noto las marcas de la sierra. Incluso cuando ponemos los ojos aquí encima vemos que hay una diferencia en la forma, esto está cortado a mano. Incluso si vamos estudiando un poco más allá veremos que los clavos que están en esta cómoda son clavos medio modernos en su estructura y así. Y si vamos aquí mirando los clavos ya vemos que en algún momento han cambiado algunos clavos, pero vemos aquí los clavos antiguos que están hechos a mano, están casi negros por el óxido acumulado durante todos estos años. Estamos hablando de un fondo de una cómoda que tiene casi 240 años. Una de las cosas que realmente también se tiene que tener en cuenta a la hora de valorar de cuándo es una cómoda o un mueble, en este caso aquí los bronzos son muy importantes en los dos muebles. Y naturalmente los dos están dorados, pero están dorados de una manera diferente. En el siglo XVIII solo se doraba lo que se veía. Porque además el oro, como hoy en día, era muy caro y no entendábamos malgastar. Pero este oro tenía un grosor bastante grande y se gastaba y por eso no se doraba por las cosas no visibles. Y se doraba de varias maneras, pero en principio al mercurio o placas de calor. En el caso aquí, una cómoda hecha después de 1850, todo está dorado por encima o por debajo porque es un oro muy finito, pero dorado en lo que se llama inmersión. Cuando empezó mi interés por los muebles antiguos, muchas veces me extrañó que había gente por el suelo mirando los muebles por debajo, mirando los traseros y así, y no mirando el mueble delante. Naturalmente esta gente tenía sus ojos muy bien entrenados y muchas veces para saber realmente que es una pieza de época y así, tenemos que mirar las cosas que no vemos. Porque aquí se demuestra claramente que todo esto aquí, el superficie, la construcción y todo esto, está hecho en mediados del siglo XVIII y aquí veremos todo liso, muy bien encajado y así, y claramente se ve que es una cosa que solo tiene alrededor de 100, 110 años. Y recuerde que en el siglo XVIII todavía todas las cosas estaban hechas manualmente, las cerraduras, los cerajes, las maderas, los tornillos, todo estaba hecho a mano. Luego, después de la revolución industrial que empieza alrededor de 1830, empezamos a inventar máquinas que podían ser todos los cortes, los tornillos o lo que sea, los bronces, la forma de rodar. Y aquí es tan fácil ver. E incluso vemos una cosa en este cómodo aquí que aparenta más a lo que hay aquí, porque es una restauración hecha hace 120, 130 años y vemos la gran diferencia que hay en la textura de la madera aquí. Delante de estas dos cómodas, yo puedo dudar cuál de las dos cómodas quiero comprar si me gusta este estilo. La cómoda de estilo antiguo y que tiene 110, 120 años, es muy bonita la cómoda. Esto está hecho de los mejores materiales, pero sabemos que está hecho con máquinas. Si cogemos este cómodo aquí, todo está hecho a mano, que naturalmente a la hora de invertir, y para coleccionistas prefieren cosas donde todo está hecho a mano. Este tipo de muebles que tengo aquí no costaban esto, antes costaban cuatro o cinco veces más. Por eso digo, es un momento óptimo para invertir en este tipo de cosas, porque las cosas se van de moda, hay modas que vuelven, pero siempre tendrás algo aquí que no puedes encontrar en ningún otro sitio.